Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, desde que se comenzó en esta gestión, con el protocolo de interrupción legal del embarazo, que es un protocolo propiciado por la Organización Mundial de la Salud, habiendo concebido el riesgo de vida de las mujeres y pensando en la oportunidad de que sean atendidas en lugares seguros, con profesionales que aceptan el desarrollo de estas prácticas. Se trabajó aquí en la provincia con lo que fue, cuál era el protocolo, se trabajó con equipos para discutir este protocolo, hubo gente que al principio, profesionales que no estuvieron de acuerdo, hubo un listado de objetores de conciencia, esto es, un listado de profesionales que no acordaban esta estrategia, se siguió capacitando, se siguió hablando, se permitió el debate, el disenso, y lo que sí me parece que se pudo lograr es esto, el pensar en que había un protocolo, que hay una estrategia, que esta estrategia es garantizar el acceso al derecho de la información, el derecho al acompañamiento y el derecho a la interrupción legal, en aquellos casos en los cuales la condición o la situación de salud de la mujer interpretada por un equipo interdisciplinario que se sienta con esta mujer, tome o pueda tomar esta decisión. No se trata de una cuestión de salud pública, estas son estrategias que uno plantea para universalizar derechos y para poder disminuir este riesgo de muerte, y que aquellas personas que tienen esta situación tan dramática de tener que decidir la situación del aborto tengan el acompañamiento adecuado. Hay un tiempo para interrumpir el embarazo que está relacionado con la posibilidad de riesgo para esta mamá, y por eso en realidad somos muy cuidadosos con respecto a esto. Y para garantizar a nuestros efectores venimos trabajando en progresión, no es lo mismo las grandes ciudades que las localidades más pequeñas, y por eso vuelvo a marcar, la universalidad va a estar dada con que logremos capacitar a todos los equipos de primer nivel para que la gente a tiempo sea atendida, y sea atendida en el lugar donde más la conocen. Sí, nosotros estamos muy contentos porque hemos disminuido realmente la mortalidad por, digamos, abortos ilegales, y esto es un logro porque en los años 90 esta era una de las primeras causas de muerte en la mujer, y me parece que este sí es un logro.